La iglesia pide a sus fieles vivos que oren por sus fieles difuntos Esa es una hermosa tradición desde el principio de la vida de la iglesia Hacer memoria de los fieles difuntos Hay un día en especial, el 2 de noviembre Aunque nuestra tradición popular, nuestra piedad popular Pues nos lleva a celebrar varios días a nuestros difuntos Y a recordarnos durante varios días Esperemos que estén nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestros hermanos Porque todos aspiramos a esa santidad de Dios Los santos son una floración de la santidad de Dios La santidad de Dios se manifiesta en la vida de los santos Por eso esa fiesta es importantísima Para mí es de las más hermosas La fiesta de todos los ángeles